Miles de comerciantes guatemaltecos paralizaron este miércoles sus labores en más de 50 mercados del área metropolitana del país, para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras, quien es acusada de intentar revertir los resultados de los comicios celebrados este año. Entre quienes exigían la renuncia de funcionarios corruptos se encontraba Augusto González, un comerciante del Mercado Sur 2. El alza de la canasta básica, el alza de los productos básicos del hogar no es consecuencia de la manifestación, no es consecuencia del paro, sino que es consecuencia de la corrupción que tienen cooptados las diferentes instituciones de Guatemala. Es por eso que estamos acá exigiendo que ya basta. Somos un pueblo plurinacional, somos un pueblo trabajadora, honrada, somos un pueblo que está exigiendo que se administre mejor nuestros impuestos. Aproximadamente unos 3.000 comerciantes se agruparon en el día 17 de manifestaciones para exigir la renuncia de Porras y la cúpula de la fiscalía. La fiscalía es acusada de intentar revertir los resultados electorales del pasado 20 de agosto que sorpresivamente ganó el progresista Bernando Arevalo de León. Durante casi todo octubre, diferentes sectores encabezados por autoridades indígenas del noroeste de Guatemala han tomado decenas de carreteras y la sede de la fiscalía como medida de presión para conseguir la dimisión de Porras. El pasado 1 de septiembre, el presidente electo, Bernando Arevalo de León, acusó a la fiscal general de encabezar un intento de golpe de Estado para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.